Vamos a continuar con más información y vamos a revisar las imágenes que nos va dejando la señal internacional y por supuesto revisamos a Murtaza Mahdi que no lo podía creer y de repente se le cumplió el sueño a este niño que jugaba con una bolsa plástica emulando la camiseta del astro del Barcelona español. Hoy ingresó de la mano del Lionel Messi en el encuentro que el conjunto catalán enfrentaba al Ahmad Ali del fútbol de Qatar. acompañó al niño y Messi no lo soltó ni un instante pese a los comentarios ocurridos desde el Mundial de Brasil 2014 y su comportamiento con los infantes lo acompañó hasta el final, incluso dio el puntapié inicial del encuentro en el que el Barcelona español salió con victoria en aquel amistoso internacional.